Un fuerte accidente de tránsito se registró entre dos vehículos en la carretera Panamericana a la altura de Colonias Unidas, el cual dejó considerables daños materiales. El conductor de uno de los automotores narró a Metro TV cómo pudo haber acontecido el hecho vial. No, pues lastimosamente, ¿verdad? El chofer del turismo se habrá distraído, no sé, ¿verdad? Y ha impactado por la parte detrás del vehículo que yo conducía. En el derecho, nosotros íbamos para Choluteca. ¿Los dos llevan la misma dirección? Sí, correcto, correcto. ¿Y él le impacta? Él le impacta detrás de mí, sí. Sí, sí, no, el vehículo, ya no hay manera. Ahorita vamos a ver de qué manera lo movemos, pues, y ver ya después con... Cuando ya la policía, pues, haga la documentación, ver quién es el responsable. Ay, hermano, se dañó el diferencial, la transmisión, hojas de resorte, la lata, sí, sí, hombre, es tremendo. Venía de dejar diésel a un bus, ahí en los viveros. Venía de dejarle diésel, sí, correcto, y ya iba para mi casa. Sí, sí, hombre, sí, me entienden. Realmente que nadie quiere tener accidente, pues, pero... No, yo venía despacito, yo vengo saliendo del desvío. Mire cuánto estamos del desvío, es como unos 300 metros lo más. Yo vengo saliendo de la calle de tierra. ¿Tiene velocidad moderada? Vendría a unos 50, a lo más, unos 60. Y miramos que le dio vuelta prácticamente. Sí, 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 porque él me impactó por detrás y me hizo virar el carro. Ahora, él dice que no está dispuesto a llegar a ningún acuerdo, que un caballo es en la travesa. Ya eso lo va a decidir la policía. De la pareja están las leyes para que... ¿Y el conciliar sin previo? Ah, el problema es que los daños del vehículo es bastante, ¿me entienden? Entonces, no es una reparación de 3 mil pesos, sino que es bastante y uno no puede solamente ponerse a la palabra de las demás personas. Los accidentes de tránsito están a la orden del día, por lo que los conductores tienen que manejar siempre a la defensiva y con precaución. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.